Lo mejor de la diversidad cultural de México a través de la danza, la literatura, la música y el teatro. En el XXII Festival Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos. Del 10 al 18 de mayo, el Tecnológico de Saltillo recibirá a más de 2.000 alumnos de Educación Superior Tecnológica de todo el país. Con ello fomentamos el desarrollo humano al promover el conocimiento de nuestras raíces culturales. Institutos Tecnológicos. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.